Bueno, pues muy bien, este, buenas tardes amigos, aquí estamos en la panadería La Esmeralda Del bello pueblo de Bágico de Parras, de la Fuente Coahuila Y este, estamos en una panadería muy especial, este, muy famosa Y clásica por sus panes que se llaman, ¿cómo se llama? Ojo de buey Ojo de buey, es la especialidad de aquí de la casa Sí Aquí están viendo, quizás muchos los conozcan, si no, pero este, se van a saborear porque se ven bien ricos Y dicen que toda la gente que los prueba se chupan los dedos Así que ustedes sabrán, este, aquí, este, ¿la señora tiene cuántos años trabajando? Uff, tenemos como, ya voy para los cincuenta Y cincuenta años nada más, fíjense nada más Y este, y sigue como el primer día activa totalmente Sí Echándole amor al trabajo Sí, fíjense Y sacando ¿Sabes que me ha dado fuerzas el trabajo? Y a sus hijos, este, pues, que los sacó adelante gracias al esfuerzo de usted ¿Verdad? Sí Tuve doce hijos y a todos les di estudio con este trabajo de la panadería Ajá Porque casi la mayor parte de los, eh, mi esposo se murió y ya me quedé yo con la, con el compromiso de ellos, ¿verdad? Responsabilidad, muchas Y entonces, este, pues, tuve que, que seguir, que trabajar Sí, mira Bueno, que de por sí que me gustó siempre trabajar Sí ¿Verdad? Y ya me quedé con la obligación y tuve que seguir Ah, desde que bueno Para que no se me quedara sin escuela, sin estudio Sí Mira, aquí ya están sacando el tiempo, el pan ¿Cuánto, cuánto tiempo estuvo aquí en el horno? Eh, pues, 20 minutos Unas, media hora Media hora Sí, más o menos Y este horno, ¿cómo, a base de, cómo lo calientan? Es, eh, con gas Con gas Gas natural Cuando empezamos, empezamos con leña Sí Es una más, qué chulada de pan Qué ricura Calientito Repostería Eh Repostería Sí, aquí tenemos, este Las Apenas estamos empezando a trabajar ahorita Sí Apenas en primera hora Sí Mañana, domingo, es cuando tengo ya todo el surtido de la plaza Ah Que ahí vendo Sí, en la plaza Sí, en la plaza de Hidalgo En la plaza de Hidalgo Ah, en la plaza de Hidalgo Y ahí ¿Es la presidencia donde fuimos ahorita ya? Sí Allí te pongo mi puestecito de Pues dice que empecé que eres viuda y que me voy a trabajar a la plaza Ahí es donde saca Y ahí es donde La mercancía, su panecito, su producción Y ya me quedé impuesta Sí Y ya salieron todos y yo sigo No, pues, está bien, es la actividad El amor al trabajo, hacer las cosas bien, sí Eso, eso, eso es bueno Les digo, voy a seguir porque si no me voy a hacer viejita Entonces no trabajo Para quedarse así en buena edad Sí, pues, qué bueno, me da gusto aquí saludar A la señora le dije, no le pregunté su nombre Este, Genoveva Cárdenas Genoveva Cárdenas Genoveva Cárdenas Cervantes Sí Toda la gente me conoce por Doña Beba Doña Beba Sí De Panadería La Esmeralda De Parros de la Fuente Sí Coahuila Pueblo Mágico Pueblo Mágico No, pues, este, un placer, un gusto saludar a personas como ustedes Gracias Que sacan adelante, pues, entre todos Sí A base de esfuerzo sacan adelante a un pueblo Sí El pueblo está saliendo a la luz a nivel mundial, internacionalmente Y, pues, eso es bueno que Coahuilenses, este, se premie su esfuerzo A su trabajo Que sea valorado Y se pone uno con mucho gusto a hacer las cosas Sí Le digo a mi hijo, vamos a hacerlas bien rico todo Porque nosotros no nos la vamos a comer A ponerle todo Es el amor a hacer las cosas bien Se hagan las cosas con amor Sí No, pues, mucho gusto de haber estado con ustedes Aquí su amigo John de la Torre, Coahuila Extremo Este, con cariño para que los vean Pues, en países, en estados, otros estados Sí Y más que nada aquí en Coahuila Para que los visiten y que prueben el rico pan de Panadería La Esmeralda Los ojos de huella y la especialidad de la casa Buenas tardes Muchas gracias Buenas tardes 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 Gracias.